¡Hola! ¿Cómo están? Me espero que súper súper bien. Y así como hubo productos que los amé, que fueron mis favoritos del 2016, también existieron productos que fueron una decepción total, que perdí mi dinero, que realmente no me funcionaron, y algunos los compré sin ver reseñas previamente. Es importante ver reseñas, en serio. Les voy a mencionar cuáles fueron mis decepciones del 2016, y este video recuerden que es un poco subjetivo, porque puede ser que algún productito que nombre el tuyo sea el favorito. Pero en realidad a mí no me funcionó, y no me gustaron, y no lo volvería a comprar. Les voy a enseñar, así como vayan saliendo, y el número uno de decepciones del 2016 es este shampoo de Abadía Natural. Es una marca ecuatoriana. Este dice que es un shampoo extracto natural de ortiga, y realmente me decepcionó un montón, porque yo ya había comprado esta marca anteriormente como unas dos veces, y me fue súper bien. Y no entiendo qué pasó con este shampoo, en serio, no lo entiendo. Este dice que es para la caída del cabello, tiene té verde también, y es un tratamiento sebo regulador. O sea, se supone que te va a controlar el sebo o el brillo del pelo, o la grasa del pelo, pero hace todo lo contrario, en serio, me bañaba, y cuando se me secaba el pelo, y me iba a planchar, era como un sebo, como una grasa horrible. Entonces, compré otro shampoo, y sí, el problema era este señor. Así que, y miren, creo que va por aquí, o sea, lo usé bastante, porque, en serio, yo decía como que qué raro. Y es un shampoo sin sal, sin parabenos, pero realmente no te controla el sebo. O sea, imagínense si una persona va al supermercado, y ve esto, y dice, ah, me va a controlar el sebo, y su cuero cabelludo es grasoso, le va a matar. El mío es normal, pero le va a matar. Así que no lo recomiendo para nada. En sí, la marca es muy buena, y he tenido otros, y es buena, pero este sí, a la basura, directo. Mi segunda decepción, es la base de L'Oreal, esta es la Accord Parfait, que en realidad es la True Match, pero, esta es la versión que tengo Ecuador ahora, las True Match del otro frasquito, no sé si recuerdan, pero el típico frasco chiquito, que parece botella de remedio. Ya no existe más, al menos acá en Ecuador, y llegó esta versión, que supongo que es la versión de Francia, saben que L'Oreal es francés, porque estuve investigando, y esta base sí es la True Match, pero en Europa, entonces así se llama en Europa. Ahora, ¿por qué investigué? Porque dije, esto no es la True Match, o sea, no lo es, lo olvidé totalmente esta base, no tiene la misma fórmula, no sé, eso yo lo sentí en mi rostro, primero no dura nada, segundo no te cubre nada, y tercero es una base mega, mega líquida, o sea, de hecho, cuando yo lo compré, fue en de Prati, y, por cierto, costó 25 dólares, que también me pareció un poco costosa, pero cuando quise sacar, eso parecía como que hubiese abierto la llave del agua, porque era pura agua, y como que las partes estaban separadas, levante, full, y no, no caso, está muy líquida la base, y como les digo, hay que poner demasiado producto, y no sé, es totalmente diferente a la fórmula de la True Match, que yo amaba, y amaré por siempre, pero esta, me están mintiendo, y no es la True Match. Siguiendo con las bases, la de L'Oreal, otra vez L'Oreal, es la True Match, Lumi, en este caso, no me gustó para nada, porque no te cubre nada, o sea, es cero, cero, cero su cobertura, es una base muy ligera, pero, o sea, en realidad las Cushions son así, son bases súper ligeras, que no te cubren nada, sino más bien como que te empareja el color, o te matifica, y lo que no me gustó, que igual, o sea, no le culpo a la base, sino que, o sea, es True Match Lumi, la Lumi, de L'Oreal, es para darte luminosidad al rostro, es media satinada, y sí me lo dejaba medio satinado el rostro, pero más que nada, o sea, no lo voy a volver a comprar, porque no cubre nada, y no me gusta que no cubra absolutamente nada, su formato es bastante, digamos así, novedoso, estas, ¿por qué no sabe qué son las Cushions? son las típicas bases de Corea, de hecho, esta base está hecha en Corea, no está hecha en Francia, y te viene con una esponjita, yo tengo una reseña de blog, que también les voy a dejar enlazado en la cajita de información, y por dentro es otra esponja, es una esponja así, que está llena de producto, pero la base en sí, no es compacta, sino es líquida, entonces, la verdad que hay que poner demasiado producto, para que te cubra algo, de todas maneras, en el blog, si ustedes quieren conocer un poco más de la Cushion, yo creo que esta base está ideal, para una muchacha, una chica de 15 años, en adelante, hasta los 20, 22, 23, pero ya para una chica, como yo, que ya somos del tercer piso, no es una base ideal, no te cubre nada, y no, o sea, no sirve, y la verdad es que vas a perder el dinero, pero si eres jovencita, y estás en la flor de la juventud, pues sí, esta base es para ti, otro producto, que en serio, no sé, en serio, no sé, no sé, no sé, qué pasa con este producto, es la POUR Makeup Plus, esta te regula, te regula los granitos, y es ideal para piel, grasa, sí, grasa, si dice, tiene máximo porcentaje de ácido salícito, y antibarros, antipuntos negros, a ver, la verdad que el polvo, me regaló esto, entonces me regaló todos los tonos, los seis tonos que están, pero realmente a mí no me funcionó nada, 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 es un polvo muy malo, yo compré el medio de Fit Me, y es totalmente diferente, realmente ese polvo es increíble, pero este, en serio, no sé qué pasa, no te controla nada, o sea, antibarros, anti no sé qué, anti shine, no es para nada, realmente, no gasten dinero en esto, por favor, y esto acá sale como 16 dólares, y no, no vale la pena, porque no es para piel grasa, porque no te controla, yo amo color pop, pero quiero decirles que hay dos productos, que no me gustaron para nada, y el primero, son, este labial, que es los mate, este es en el tono pacífico, este me regaló mi prima, pero, a ver, este labial es horrible, o sea, se te cuartea todo, no pigmenta muy bien, y es parecido al que yo tengo, que también es morado, este es el zipper, pasa exactamente lo mismo, se cuartea súper rápido, y con esa cara descascararse, igual, estos son de la versión antigua, sé que color pop, cambió la fórmula, pero, no sé, por eso, estos labiales ya no existen, en su catálogo, ya no hay cómo comprarlos, y el otro producto de color pop, que no me gustó, es el delineador, que esto es bastante subjetivo, porque a mi prima le encantó, yo tengo en el tono, no shame, y es un violeta, pero no me gustó, porque no pigmenta tan bien, y no dura tanto, y de hecho, estuve viendo, que también sacaron, todos esos productos, en gel, no sé si tengan nuevos tonos, pero, estos tonos ya no existen, seguro, porque les fue mal, no tuvieron muy buenos resultados, así que, bueno, lástima por color pop, porque si es una marca, que me gusta, pero, ciertas cositas, como que todavía, les toca mejorar, ya casi terminando, tengo la brocha oval, de Etude House, yo hice un video, sobre probando la brocha, en aquel video, realmente, si me gustó la brocha, se difuminó bastante bien, pero tengo un problemita, el pelo, se hace horrendamente duro, o sea, después de usar, el, con la base, o con el producto cremoso, tienes que irlo, a lavar rápidamente, yo aquí lo tengo limpio, está limpio total, pero, se hace como, las cerdas, muy muy duras, o sea, toca irla a lavar, o sea, no hay poder humano, que pueda, volver a funcionar, otra vez, como cuando la colocas limpia, así que, por eso, no me gustó, tal vez el pelo, está muy grueso, o es muy tupida, que hace que se quede, impregnado, todo el producto en crema, y sea muy difícil, de re usarlo, y bueno, y por último, tengo, el delineador de Catriz, Catriz es una marca, que la venden acá, en March, y es bastante económica, y este es el Caligraphic, yo lo compré, una vez que fui con Michelle, de canal de Beauty Inside, y, ella terminó, compró, compramos las dos, nos salió como 4 dólares con 50, pero realmente, es un mal delineador, o sea, a mí no me gustó, no sé cómo le habrá ido Michelle, pero a mí no me gustó, por el motivo, que la punta se dobla, no me gusta que se doble, espero que les haya gustado este video, cuéntenme, si alguno de estos productos, también son decepcionantes, para ustedes, si aún tienes el botoncito rojo, pon, suscribirte, así vas a tener, todas las actualizaciones, y adicional, sígueme en todas mis redes sociales, por Facebook, Instagram, y Snapchat, les mando un beso gigantesco, y nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!